Gracias. Este es un tema que me ha preocupado durante los últimos 45 años porque cuando empecé mi práctica tuve en los primeros, el primer año, una muerte debido a una embolia pulmonar. Y en los años 70 John Insall tuvo dos embolidas fatales en la misma semana debido a reemplazos de rodillas. O sea que es un tema que nos ha preocupado mucho. Y durante las últimas cuatro décadas yo he dedicado mucho tiempo al estudio de esto y de eso es lo que le voy a hablar. Primero quiero mencionar que nuestro estudio está basado fundamentalmente en los preceptos que dio Berho. Y aquellos de ustedes que han tenido la suerte de visitar el Charité Hospital en Berlín, hay un departamento de patología estupendo donde está su estatua y él publicó hace más de 150 años un trabajo al cual nosotros le hemos prestado mucha atención. La tría de Berho se trata de un estado de hipercoagulación, un problema de estasis venoso y de lesión o daño endotelial. Y durante la cirugía, particularmente cirugía de cadera, nosotros aumentamos el estado hipercoagulable, como les voy a mostrar más tarde. Si hacemos el abordaje posterior, cuando torcemos la extremidad inferior en posición de rotación externa, flexión y adjudicción, producimos un bloqueo del retorno venoso a nivel de la vena femoral y eso también puede producir lesión endotelial. O sea que esto es lo que sucede y cuando los tres círculos se sobreponen, ahí está el riesgo de tromboembolismo. Hablemos primero del problema de la hipercoagulabilidad. Antes de operar, cuando conocemos al enfermo, tenemos que preguntarle si están tomando alguna de estas drogas que aumentan el riesgo de coagulación y por lo tanto le pedimos que las dejen de tomar dos semanas antes. Les recomendamos que donen sangre. Si donan sangre autóloga, eso disminuye el hematócrito, mejora la reología sanguínea y disminuye el riesgo. O sea que está calculado que el riesgo está disminuido aproximadamente un tercio simplemente haciendo una donación preoperatoria. La anestesia debe ser regional. La anestesia regional está demostrado en varios estudios que disminuye la estasis y por lo tanto también disminuye el riesgo de coágulos. Y nosotros felizmente usamos anestesia hipotensiva epidural y eso reduce el sangrado, nos permite operar en un campo exsangüe y proceder con una cirugía en forma expeditiva y rápida. Ahora le voy a hablar de un estudio que hemos hecho que demuestra que durante la cirugía de cadera hay un pico en la estimulación de la coagulación y un estado hipercoagulable. Por este trabajo nos dieron un premio. Y hemos usado un marcador que se llama fibrinopeptide A, que es un producto que circula inmediatamente en la circulación cuando el fibrinógeno se actúa a fibrina. Cuanto mayor nivel hay de fibrinopeptido, tanto mayor ha sido la coagulación, el estímulo de la coagulación. Y esto es lo que pasa durante la cirugía. En la primera parte de la cirugía, mientras hacemos el abordaje y empezamos a trabajar en la parte acetabular, prácticamente la coagulación no se estimula. Pero en cuanto invadimos el canal femoral, empezamos a hacer el fresado raspado, empieza ahí el pico de la estimulación de la coagulación y llega al máximo cuando uno introduce el tallo femoral. Y luego va poco a poco decreciendo, pero si ustedes se fijan, incluso una hora después de haber terminado la cirugía, todavía la coagulación está estimulada y esto persiste incluso hasta 24 horas después. Entonces, con motivo de este trabajo, hemos empezado ya en los años 90 a dar heparina endovenosa 15 unidades antes de invadir el canal femoral. Y esto es lo que pasa si hacemos eso. Prácticamente el pico de la estimulación de la coagulación se cancela. Por lo tanto, tenemos mucha menos estimulación de la coagulación y la respuesta es relacionada a la dosis. Nosotros usamos de 10 a 15 unidades de heparina por kilogramo, lo cual es efectivo. Además, es muy importante cuando invadimos el canal femoral, minimizar la extrusión de los contenidos endomedulares a la circulación venosa, haciendo un lavado repetido y aspiración de todos los contenidos endomedulares. Y el doctor Pito demostró que eso también reduce la incidencia de trombosis venosa. Y yo soy obsesivo en minimizar el tiempo, la duración en el cual la vena femoral está torcida por las posiciones extremas en el abordaje posterolateral que usamos. Y en cuanto podemos, traemos la pierna a una posición normal de extensión para reanudar el flujo venoso. Y esto, por supuesto, no sólo disminuye la estasis, sino también disminuye la lesión endotelial. Nosotros usamos todavía prótesis cementadas femorales y tratamos de acortar el tiempo de polimerización de dicho cementado, poniendo el tallo femoral a unos 40 grados centígrados, lo cual reduce el tiempo de polimerización por aproximadamente unos 5 centímetros. Y en cuanto el enfermo llega a la sala de rehabilitación, insistimos que las enfermeras en la sala de recuperación les pongan las bombas de compresión neumática inmediatamente. Y en cuanto el paciente recupera el movimiento de dorsiflexión del tobillo, les pedimos que lo hagan en forma energética y frecuente. Con el doctor Markle hicimos un trabajo en el cual demostramos que el simple bombeo de dorsiflexión del tobillo aumenta el flujo venoso a nivel femoral de un 30 por ciento, particularmente durante los primeros bombeos. Y luego seguimos, les decimos a los enfermos cuando se van a casa, sigan bombeando, sobre todo si tienen edema distal. También les recomendamos que usen medias elásticas, también las medias elásticas se han demostrado que disminuye el riesgo de trombosis. Por lo tanto, si ustedes hacen estas simples medidas, que son realmente simples, todos los tres parámetros que estimulan la trombosis están disminuidos. Y esto lo llamamos el multimodal, profilaxis multimodal. Mínimo riesgo. Entonces, si hemos hecho todo esto, nosotros pensamos que la profilaxis química, farmacéutica, debe ser más bien leve. Y nosotros usamos en el 80 por ciento de los enfermos que no tienen factores de riesgo, simplemente aspirina. La aspirina tiene una serie de ventajas, es analgésica, antiperética, protege también a complicaciones arteriales, es de administración oral, como ustedes saben, acción inmediata, no hay que monitorearla y aparte es muy barata. Y reduce también el riesgo de osificaciones heterotópicas. Nosotros, salvo casos extremos, tratamos de evitar anticoagulantes potentes. Esta es una típica herida de low molecular weight heparin. Y nosotros con el doctor Sherock hemos estado, hemos hecho estudios en el cual hemos revisado toda la literatura mundial y concluimos que los anticoagulantes potentes no sólo no evitan embolias pulmonares, sino que aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad, sobre todo debido a sangrado en las heridas. Y frecuentemente los pacientes tienen que volver a la sala de operación para liberar ese hematoma y a veces con presiones a nivel del nervio ciático. Y con el doctor Pulcidis, que es uno de nuestros anestesistas, también hicimos un metanálisis que demostró lo mismo. También, como le decía Miguel, la presión de la industria farmacéutica es tremenda y nos ha forzado a usar estas drogas potentes y también el sistema legal, sobre todo en Estados Unidos, si uno no usa drogas potentes de anticoagulación y el enfermo tiene una complicación tromboembólica, seríamos culpables. Felizmente, nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún caso de eso. ¿Cuál es nuestra experiencia? Desde el año 94, 2003, hicimos dos mil y pico de caderas, todas consecutivas, ninguna seleccionada y publicamos esto con el doctor Scharock y el doctor Scalco y Alejandro hizo el trabajo. Todos recibieron este protocolo, el 83% recibió aspirina y el 17% cumadina. Cumadina recibieron aquellos pacientes que tenían un alto riesgo o que ya estaban tomando cumadina por alguna fibrilación auricular, etcétera. O sea que este es el grupo que hizo el trabajo y todos los enfermos han sido seguidos por, no hemos perdido ninguno, por un mínimo de tres meses. Todos los pacientes han sido vistos y esto es lo que notamos. La incidencia de trombosis venosa en este grupo fue del 2.4%. Estos enfermos fueron diagnosticados por ultrasound o por resonancia venosa magnética y algunos de los coágulos se extendían a las venas ilíacas, como ven aquí, es vena ilíaca externa. Pacientes que sufrieron embolias pulmonares sintomáticas fue solo del punto 6%, pero ninguno fue fatal. Y esto pienso que es lo más importante. Ningún de las embolias fue fatal. O sea que fueron embolias pequeñas. Ahora, con respecto al plan de que los enfermos se fueran a casa en el tercero, segundo, tercer, cuarto día, pienso que en el 90, 80, 90% de los enfermos está bien, pero hay un grupo de enfermos que tienen un problema genético o adquirido a trombofilia o hipofibrinolisis. O sea que están predispuestos a tener complicaciones tromboembólicas. Muchos tienen una historia familiar, muchos ya han tenido una embolia familiar o una embolia pulmonar o un coágulo en las piernas. Y estos enfermos son un grupo distinto. Estos enfermos yo creo que es importante saberlo de antemano y nosotros estamos haciendo una serie de estudios que ahora con simplemente una muestra de sangre hacemos un estudio de unos 15 factores que pueden aumentar el riesgo de embolia. Y por este trabajo también tuvimos la suerte de recibir un award. y hemos hecho un estudio de aquellos enfermos que tuvieron embolias pulmonares a pesar del tratamiento multimodal que les presenté. Y demostramos que la mayoría de los enfermos que tuvieron embolia pulmonar tenían genes trombofílicos que nosotros no sabíamos y que habían favorecido a la embolia. Actualmente hay manera de hacer una muestra de sangre preoperatoria y determinar quiénes son esos enfermos que necesitan una profilaxis más agresiva. Y en el grupo este que estudiamos varios tenían más de un factor genético o de hipercoagulabilidad presente. Pienso que como hoy hacemos un análisis de glucosa, de creatinina, de función hepática, es cuestión de años que vamos también a tener la posibilidad de hacer un análisis de los factores de coagulación en cada individuo y por lo tanto determinar la profilaxis de acuerdo a ello. Lo que nos lleva a la medicina personalizada que pienso que va a estar en manos de todos nosotros en el futuro cercano. Todo esto que les mostré lo hemos presentado y nos han dado también un award, así que si quieren leerlo, esta es la referencia, está en Clinical Orthopedics del año 2007. Termino mandándoles saludos del Hospital for Special Surgery de nuestra división de investigación, donde tenemos nuestras oficinas y fisioterapia y donde los enfermos que vienen de afuera pueden quedarse hospitalizados por unos días. Este es el New York Hospital, que es un hospital de multidisciplina, y alrededor tenemos el Memorial Sloan Kettering Hospital de Oncología. Les agradezco por la atención. Gracias. 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 Gracias.